La mayoría de los concejales del municipio de Arauca se han pronunciado por la grave situación que se está presentando con los hurtos en el municipio de Arauca. Preocupa que los delincuentes se están tomando prácticamente Arauca. Esto es preocupante, ¿no? Y todos los días lo que preocupa es que esto va aumentando y vemos como pasividad dentro de las autoridades. El concejal de Arauca, Leónzo Araujo, dijo que el alcalde durante el fin de semana dio algunas instrucciones a las autoridades, pero algunos ciudadanos impusieron el desorden. Veíamos que hace poco, el día viernes, creo que la noche, el señor alcalde daba unas indicaciones a la Policía Nacional, pero enseguida vimos el desorden en las calles, no hay control de las autoridades. La verdad que me sumo al sentir de la comunidad. Es muy preocupante que esto siga pasando y si seguimos en esa pasividad, créanme que vamos a seguir aumentando los casos en Arauca y no estamos para eso. La verdad que es algo muy preocupante y que debemos actuar en estos momentos. El concejal del Partido Conservador, Santiago Díaz, aseguró que la inseguridad se ha aumentado tanto en el casco urbano como en el área rural. Evidentemente, la inseguridad en el municipio de Arauca ha venido incrementando y se ha venido sintiendo cada vez más, tanto en la parte urbana como rural de nuestro municipio, en los atracos en el centro de Arauca y el avijeato en la parte rural. De tal forma que en este periodo de sesiones ordinarias nos preparamos para hacerle control político a la Policía Nacional, a la Secretaría de Gobierno, invitar a las fuerzas militares como lo son la Armada, el Ejército, para que rindan cuentas al Consejo Municipal de cuáles son los operativos que están realizando y cómo vamos a tratar de mitigar el impacto de estos delincuentes en la población araucana. Las autoridades del municipio de Arauca tendrán que rendirle cuenta al Consejo Municipal sobre los operativos que se vienen realizando.